muy buenas amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de celda precios de wild estamos en el interior de van rudania esta bestia divina que controlaba daruk de los goron y como vemos al interior pues se fue la luz creo una flecha de hielo tengo dos solo y quiero conservar las en la central evidentemente no voy a usarla vamos a eliminar estos ojos a ver si con ellos se hace la luz ahora que esto es un poco rollo bueno esas dos bestias esas dos los dos ojos han dejado libres estos cofres uno una porra boco que no me cabe la alforja y no voy a hacer hueco ahora mismo para ella y está ese otro cofre de aquí delante este sí este es el que me toca que tiene en su interior pues una antorcha y esto sí evidentemente tengo haces y tener alforja para que con la antorcha porque aquí no voy a ver nada de nada más que armas tengo pues voy a dejar él es que un mando de viajero de 10 solo dejamos eso dejamos la antorcha equipamos y donde estaba la entrada no está el fuego azul vale vamos a ver si vemos algo aquí se ven unos bloques pero no hay mucho aquí hay un pebetero de estos y por aquí la puerta cerrada bueno Daruk nos había dicho que teníamos que conseguir el mapa supongo que es para tener el control de la bestia igual que con el elefante que vivimos en la región de los Zora para poder manipular la la bestia y moverla de arriba abajo o cualquier gesto que haga que hay que colocar una bola por eso yo creo que hay que inclinar este cuerpo de esta bestia para poder avanzar y por aquí es donde hemos empezado vamos a encender otra vez porque no se puede no vale 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 bien a ver cuidado con el guardián dejamos su espada de guardián para dar un golpe muerto pasa que ahora tenemos que volver a coger la antorcha para poder recuperar la luz aunque con la espada vemos algo no vemos del todo lo que quisiéramos ahí está la antorcha le preguntáis por qué siempre entras en el menú bueno estoy acostumbrado a entrar en el menú siempre va a coger el arma no me gusta mucho lo de la cruceta a vez en cuando lo uso pero mira ahí hay un ojo ahí a la izquierda si hay algo aquí aquí no hay nada en esta sala de momento ahí está el ojo aquel y aquí adelante tampoco vamos a eliminar primero al a la cabeza esta volante que viene y ahora por el ojo un rechazo que es la que nos crea los enemigos en realidad la maldad esta que se presenta de enojo con esta mancha y el otro cofre es la que nos manda enemigos dentro de las mazmorras arco de caballero pues si tengo un montón de arcos de caballero veréis veréis será por arcos de verdad arco de caballero arcozora es que la presencia es el mismo pero bueno bueno por si acaso lo cojo y así ya ya tengo de repuesto bueno y aquí por donde tiramos es que no se ve no se ve nada vamos a coger la antorcha a ver ilumíname el camino por favor ahí hay otro ojo se va a ser pesado esto de estar espero que pronto que pronto recuperemos la luz porque como se ha dado toda la bestia así en oscuras esto puede ser mira el otro ojo se va revoluciendo o que venga cada vez que enciendo la antorcha aparece uno ya ya puede encender la antorcha vamos a encenderla ahora si ahora si podemos coger ese mapa aquí nada por aquí nada bueno yo entiendo que aquí tiene que haber algún objeto que pase por ahí pero de momento aquí como que no no se cual es la solución mira otro ojo puntamos y eliminamos otro cofre flechas de madera pues si las voy a necesitar porque estoy gastando flechas aquí con con los bichos estos cogemos esta mejor que las de hielo pues encontramos otro ojo y ¿dónde demonios? tengo que ir aquí y hay otro ojo allá arriba vale otro menos ya llevo 4 o 5 ¿no? venga que se haga la luz me cuesta me cuesta hasta orientarme ya tan oscuro todo esto demonios me he quedado pillado vamos a ver encima me quemo a ver no no doy con ello vamos a ver por aquí mira aquí otra puerta aquí está aquí está el mapa de la bestia bien esperemos que ahora recuperar un poco la luz porque si no va a ser un va a ser un jaleo esto ahí estamos descargando los datos ahí cae bien pues ahí tenemos el mapa los controles de la bestia ya veis inclinar 90 grados es el balanceo que tenemos en ella fíjate bien en el mapa de la bestia divina cada punto que brilla es un terminal que controla a rudania tienes que activarlos todos para recuperar a la bestia divina tú puedes zargal y se hizo la luz al fin bueno pues taruk nos ha dicho que tenemos que lo mismo que nos dijo mifa en su ocasión recuperar tomar el control de esos terminales para tener el control de de la criatura de rudania en este caso y como veis en el mapa ahí a la derecha de abajo a la derecha en los puntos naranjas aquí lo veis mejor esos son los terminales vamos a empezar inclinando un poco la a rudania 90 grados a ver como queda el tema mira aquí tengo un terminal y es el primero que voy a activar a ver si consigo hacerlo un poco más deprisa que que la anterior que la anterior vez claro que si hombre pues eso que vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible evidentemente si no hay un rompecabezas que que haga eso mismo que me haga darle vueltas al tema y no saber por donde mira los cofres aquí quedan a la altura no sé si es un cofre que he descartado antes o veis es que están inclinados pero claro podía ser de antes que haya descartado y haya dejado un objeto veis esta es la de antes vale me da igual bueno vamos a subir por aquí vamos a primero a ver vamos a estudiar un poco si la música me encanta la verdad es que la banda sonora es muy buena la del juego aunque los temas principales del juego los han cambiado en su versión mayormente hostia a ver que llevo aquí que se me está quemando a la antorcha la antorcha se me enciende si la llevo en la espalda directamente hostia la verdad he descartado la de rabia aquí quitar a ese equipo aquí por la espada por aquí no puedo subir si pero es que aquí no hay nada para bueno esto me parece que lo voy a tener que inclinar otra vez porque por aquí si? si puedo? por aquí a la derecha? no, no puedo la roca no me deja o es que inclinarlo aquí no se si me voy a ir a la porra evidentemente así que vamos a probarlo así no que perdemos un corazón no pasa nada bien suena música de enemigo no se por donde va a venir mira mira que hasta quiere hacer la cabeza dos cabezas no quiere decir que hay un ojo por aquí cerca una infección que buena la música tío hostia aquí hay que encender la antorcha esta como que traigo el fuego hasta aquí puede ser que a mí no es imposible porque tengo que escalar evidentemente si tengo que escalar el fuego no lo puedo llevar no se puede llevar encendida en la espalda como que es una opción pero no creo que que permita y he visto el ojo un poco está ahí en medio de esos tentáculos de infección y no sé si conseguiré darle desde aquí lo voy a probar a ver ahora vale perfecto pues eliminamos esto que este seguramente es el que me estaba mandando los enemigos todo el rato y bueno vamos a avanzar he visto que hay un hueco en la cresta de esta en la cresta de Rodania vamos por el otro lado mira ahí otro ojo flecha va bien esto se tiene que abrir ahí está la pieza central el brote donde sale luego el enemigo no tengamos todas las piezas si no me equivoco sí y bueno vamos a ver dónde queda otro terminal allí tiene que haber algo hacia la cola no marca ningún terminal pero yo creo que sí que puede haber algo no podemos escalar a la cresta y arriba de la cresta veis que hay uno yo creo que se tendrá relación con la antorcha así que vamos a ir hostias a ver espera vamos a inclinarlo a ver que resulta aquí bien mira un cofre quiere decir que lo hemos hecho bien que aquí hay algo importante vamos a coger ese cofre esperemos que tenga algo algo realmente que valga la pena porque fijaros cómo está el tema por abajo como para caer núcleo ancestral esto va perfecto esto va genial ahora no puedo salir de aquí hostia y ahora qué tengo que girarlo otra vez porque aquí no hay manera de nada hay que torcer esperemos que torceren el lado correcto bueno os torcemos agárrate el link por si acaso vale mira hay un terminal ahí genial el terminal de la cresta al que habíamos estado hablando lo tenemos ahí bueno pues ya tenemos dos de cinco una cosa va rápida parece ¿no? vale me quedan esos dos de los extremos de las patas de atrás aquí sé que está en el inicio de la cola entonces vamos al interior de la bestia otra vez que será el juego ahí en el interior seguramente algo que ver con el hueco de la esfera que había en uno de los laterales seguramente tengamos que liberar esa esfera de algún de alguna habitación o de algún habitáculo hay un cofre al final nos lanzamos veis ahí está al lado de la esfera que os comento y por aquí oh fuego necesito fuego para esa puerta y luego el imán así que empezamos no tengo fuego no tengo flechas de fuego tengo flechas de los males vamos a utilizar el fuego azul o usamos la de la bomba vamos a la antorcha vamos a la antorcha y volteamos a ver a ver cómo queda esto vale vale para nada no me interesa esto evidentemente si solo tenía dos posiciones no era la opción correcta voy a lanzársela voy que mala pata voy a lanzarla de nuevo ahora sí bueno vamos a la antorcha la guardamos ahí está ahora un imán y ahí seguramente está la esfera abrimos más fuego mira hay un terminal genial el tercer terminal vamos muy bien eso es Daruk vamos a por ello bien ahí supongo que está la esfera tiene toda la pinta más que esa esfera no creo que haya otra habitación que pueda yo creo que aquí arrimándome la pared ya es suficiente no hace falta lanzarla pero por si acaso ya le he cogido el punto ya esto de lanzar las armas vale guardadela voy a ver que cae de ahí pues ahí la tenemos ah no es un cofre vaya por dios mi reje ancestral bueno pues ahora ahora que lo pienso esa esfera esa esta rampa que hay aquí indica que ahí cae una esfera y que eso nos hace caer en el círculo esta habitación está vacía y esta habitación tiene el esto marcado ya y aquí solo había darle al coco a ver ahí hay un cofre también vale pues el juego está en esa en esa rampa que he subido antes va a llegar a las crestas en esa rampa me lleva a la parte superior de la criatura de la bestia y ahí tiene que haber algún movimiento que consiga otro terminal así que me voy a acercar aquí porque aquí no hay nada no ahí está esa puerta también esa puerta me lleva a este este bloque tiene ligero movimiento aquí para abrir el paso me abre el paso a la bola y la bola cae aquí vale esas rejas me marcarán la habitación donde está otro de los terminales localizado esto tengo que averiguar cómo cómo llegar hasta allí no vamos vamos por aquí vale la caja cae entonces yo cuando llegue aquí tendré que subirla con el imán vale hay una habitación también cerrada muchas cosas nos quedan todavía por aquí parece que ya va muy rápido pero seguramente que uno de los terminales se me va a complicar bastante y luego va a ser un tema solucionarlo aparte de los ojos aquí y de los tres guardianes creo recordar que han sido ¿no? o dos otra de la antorcha de enemigos pocos a ver eso es bueno pues tenemos que hacer otra vez lo mismo pero es que hemos traído el fuego de aquí abajo damos la vuelta otra vez a rudania de nuevo enemigos a ver por aquí no puedo hacer nada me estoy rompiendo la cabeza y si lo intento por el otro lado claro si yo por ahí no puedo porque tengo que escalar pero por aquí tiene que haber la manera tiene que haber la manera de poder hacerlo sin que hay cuestión fijarse mucho mucho en los detalles en darle al coco y bueno supongo que hay gente que lo saca más rápido que otros y depende del momento del día también que este sí que pueda estar un poco más más lúcido para el tema bueno por aquí no era era por aquí por este hostia uff lo que está a punto de hacer madre mía mira aquí está el enemigo no tengo arma coño con la espada de guardián venga afuera y y y vamos a ver vamos a ir con calma sabemos que la antorcha quedará aquí para la izquierda y ya necesito fuego no sé si necesariamente tiene que ser el fuego azul este que está abajo veis que está la bola aquí la esfera bueno pues esa esfera es la que tengo que conseguir veis que está la antorcha al lado de alguna manera tengo que conseguir llevar el fuego hasta esa antorcha para que la bola quede liberada y baje por la rampa por donde hemos subido aquí luego subir ese bloque con el imán la bola cae la esfera cae en el hueco y activado ese término lo tenemos aprendido vamos tenemos que averiguar como llegar el fuego hasta aquí que será seguramente muy sencillo pero hasta quedas con el tema pues te puede causar algún problema ese estafo ahí tú sabes si con alguna flecha desde abajo o algo conseguimos hacer vista al no por aquí es súper sencillo y no tiene que complicarse tanto la vida no te creas que por aquí por el camino este yo creo que se puede subir vamos a probar vamos a coger el fuego con la antorcha desde aquí y a lo mejor una flecha de fuego ya funciona pero vamos a funcionar vamos a utilizar la antorcha como quiere el juego que lo hagamos y vamos a probar por este camino de aquí porque esto aunque el link ya está es por aquí tan sencillo como esto bueno pues con esto vamos a completar el cuarto terminal y solo nos faltará uno para el enemigo aunque eso sí tendré que visitar antes después un pueblo porque con esta vida que llevo ahora mismo como que enfrentarme a los enemigos un poco por aquí va a estar jodida la cosa mejor por el otro extremo de la cresta que ve un camino más factible y recordemos que hay el hueco en la cresta para eso mismo para que andemos entre ella y podamos llegar hasta la antorcha hasta el pebetero que diga veis este hueco es fundamental y ahora sí aquí lo tenemos el pebetero ahí está la bola queda liberada y baja y ahora ya es cuestión de movimientos hacer movimientos con rudania para que la bola caiga por el agujero y demás veis ahora está aquí inclinada vamos a ver vamos a darle la vuelta el lateral y la bola ¿dónde está? ahí está la bola vale cogemos imán alzamos el cubo y que la vuelve en el agujero perfecto ahí está el terminal liberado nuestro cuarto terminal vamos allá vale solo te falta un terminal de control vamos a por ese claro que sí Daruk esto está hecho ya mucho más rápido que en la primera bestia lo que nos queda esa de la cola esa de la cola no tengo ni idea de cómo hacer el puzzle no sé ni dónde queda la verdad en teoría queda aquí encima de la salida ¿no? de la entrada que diga a ver a ver me sitúo aquí a la derecha es esa entrada esto pero aquí hostia hay un pebetero ojito el ojo sí no link no va a venir nadie a ver la antorcha la antorcha por ahí no creo que pueda vamos a ver si inclinando no va a resultar esto ni de broma peor todavía hay que volver a la posición anterior eso es vosotros creéis que lanzando la antorcha a través del ojo me encenderé lo más normal sería lanzar una flecha pero quiero probar vale no la antorcha no va a pasar ni de coña vamos a probar con una flecha la encendemos aquí en el fuego sería lo básico de los juegos ¿no? de Zelda vale pues sí vamos al clásico bien ahora tenemos estos estos fogonazos aquí que no sé cómo cómo apagarlos no se pueden alcanzar vamos a girar no se paralizan vamos a girar Rodani a ver si hace algo diferente bueno los fogonazos siguen igual por aquí no veo nada volvemos a inclinarla la bomba nada pues 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 está chungo esto ¿no? a ver si es por la parte de atrás o por la parte alta de Rodania a ver si hay una entrada posterior así que se pueda llegar a esa sala y esa sala se abra por detrás que puede ser puede ser que pesadez la antorcha tío vamos a ver a inclinarla ya mismo vengo a por ti eh no puede ser estar calentando que ya mismo vengo a por ti te voy a eliminar a ver si tendré el total control de de Marrudania vamos a ver este es el principio vamos a ver vamos a ver el cofre ese a ver que esconde la puesta es aquí ¿no? tornilla ancestral bueno y aquí al final de la cola pues pues nada no hay nada como salta y estoy listo bueno volvamos atrás y vamos a ver si hay alguna entrada secreta así por un lateral de atrás de la cola por aquí nada es que uno no sabe donde hay que fiarse ¿sabes? vamos a inclinarla no es igual que estemos en el lado bueno vale no voy a caer ¿no? es que no me fío vale estamos en el lado bueno vale ¿aquí quién se mueve ahora? se inclina solo el cuerpo vale esta es la cola vale la le Vamos a ver Por aquí No encuentro, no encuentro nada Esa habitación tiene alguna pista Pero no se me ocurre ahora mismo Vamos a volver a la posición inicial Me estoy rompiendo la cabeza con algo que seguramente no tenga que hacer ni siquiera Y el secreto está en esta habitación, lo que no lo he visto bien Si no, no me pondría en el tema de abrir con la flecha de fuego Era algo que se me ha pasado por encima y no lo he visto No 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 la esfera ha caído voy a utilizar la esfera de si hace algo no hay manera de desplazar esos bloques mira que hay aquí tenemos la última flecha que tenemos confiando que sea ese el secreto de la mazmorra bien, oh, un bloque cojo ese imán, perfecto y hace las llamas los bloques de abajo parece que no podemos desplazarlos y que cae encima a ver, aquí bueno, no puede escalarse estos bloques vamos a inclinar la bestia miren como se comporta el bloque mira, pues aquí está este es el secreto ahí está, ahora lo volvemos a inclinar y tenemos el último terminal por fin bueno, está, eso le ha costado los dos últimos han costado un poco pero bueno, más rápido que la primera bestia pues sí que ha sido has activado todos los terminales ahora solo tienes que poner en marcha la unidad central y listo échale un vistazo al mapa y verás un punto grande que brilla dirígete hacia él ok, Daruk bueno, pues Daruk siempre echando un poco la bronca nosotros vamos a encender el terminal de de la criatura de Ganon vamos hacia él pero lo vamos a dejar para el próximo capítulo antes voy a hacer una visita a Kakariko para armarme de comida y demás os espero en el próximo capítulo hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!